Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarles nuevamente desde Calor de Hogar, el programa de la Diócesis de San Cristóbal de la Pastoral Familiar Diócesana todos los jueves de 5 a 6 de la tarde hora de Venezuela para formar, conformar y fortalecer hogares felices. Bueno, hoy estamos así como muy cerquita aquí, estoy con dos amigos y hermanos maravillosos a quienes quiero mucho, Humberto Urbina y Blanca de Urbina que me acompañan y como el programa es de la Pastoral Familiar, pues quisimos hacer un simbolismo también de cercanía, estar cerquita para transmitir, no solamente por oídos sino también a la vista, para los que nos ven por YouTube, calor de hogar, simpatía de hogar. Este programa llega a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén. Les habla el conductor del programa, Marlo Chacón, locutor, Universidad Central de Venezuela, 37.866, productor nacional independiente de radio y televisión, 433. Un gusto conversar con ustedes. Hoy vamos a hablar en este programa de dos temas muy importantes. Primero vamos a hacer menciones a la semana aniversaria de Radio Natividad y en segundo lugar vamos a hablar del décimo encuentro mundial de las familias que ya se viene desarrollando desde hace varios meses en la ciudad de San Cristóbal y en la diócesis, pero vamos a hablarles de la recta final porque ya tenemos el encuentro mundial de las familias encima. Va a ser del miércoles 22 al domingo 26 de junio del 2022 con el Papa Francisco en Roma, pero todas las diócesis del mundo van a estar conectadas. Entonces arranco brevemente con el primer tema, semana aniversaria de Radio Natividad. Felicitaciones a todo el equipo humano, desde los directivos hasta los productores, los operadores de cabina, a todo el personal de Radio Natividad. Reciban desde la pastoral familiar, aquí representada por Humberto y Blanquita como coordinadores dioses sanos, por su sacerdote asesor, el padre Alirio Zambrano y por todos los integrantes de la directiva, pues la felicitación hacia Radio Natividad por estos primeros 10 años, ¿ok? Primeros 10 años de Radio Natividad. Desde el 5 de junio del año 2012 hasta el 5 de junio del año 2022, los primeros 10 años de Radio Natividad. Felicitaciones, un medio de comunicación católico que está llegando no solamente por señal abierta a través de la FM, sino por internet, por YouTube, a todo el mundo. Bien, y en segundo lugar, entremos de lleno, con el apoyo de Blanquita y de Humberto, al décimo encuentro mundial de las familias, Roma 22 al 26 de junio del 2022. Recta final, nos preparamos para la semana central al final de junio y entonces vamos a hablar, Humberto y Blanca, de las actividades de la diócesis de San Cristóbal. Me dicen ellos que tenemos meses ya organizando este encuentro mundial, también en la diócesis, y lo que resta son las actividades que uno puede llamar recta final. Una semana intensiva que vamos a tener del lunes 13 al domingo 26 de junio. Dos semanas, dos semanas intensivas. Pero esta primera, que arranca el próximo lunes 13 de junio, es bien intensiva. Estén atentos, tomen nota de las fechas y de las parroquias y por favor, cuando este programa termine, véanlo en YouTube y envíen el enlace a sus parroquias, a sus párrocos, a los servidores de su parroquia, para que lo difundan a las familias de la diócesis. El enlace de YouTube. Empecemos con Humberto. Humberto, el lunes 13 de junio, Háblanos de la primera actividad, muy rápidamente. Sí, esta primera actividad, muy buenas tardes para todos, va a ser en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, el ángel, como comúnmente se le conoce, y la conferencia va a tener que ver con iglesia doméstica y sinodalidad. Esto es un término que se está manejando últimamente mucho y que tiene una gran connotación dentro de este décimo encuentro. Perfecto, Humberto. Lunes 13 de junio, iglesia doméstica y sinodalidad. Ya les vamos a explicar mejor este término. A las seis de la tarde. Blanquita, martes 14 de junio para nuestros oyentes. ¿Qué tenemos el martes 14 de junio? Lo vamos a tener en la iglesia Nuestra Señora de Coromoto. La conferencia es El Amor Familiar Maravilloso y Frágil. Es realmente bien interesante y que se conecten muchos matrimonios, muchas familias para que refuercen el amor familiar y reconocer de que es frágil. Excelente, un tema maravilloso. Llevamos dos temas, entonces, lunes 13, martes 14. Vamos rápidamente con Humberto nuevamente. Humberto, el miércoles 15 de junio en la ciudad de San Cristóbal. El miércoles 15 de junio va a nacer en una parroquia en el centro de la ciudad de San Cristóbal, la parroquia San José. Ese templo gótico extraordinario. Es un tema realmente que va a compartir el padre Alirio Zambrano con un matrimonio, como lo van a hacer en todas las conferencias. Y el tema... Identidad y misión de la familia cristiana. Identidad y misión de la familia cristiana. El padre Alirio particularmente ha comentado que está entusiasmado con esta idea y espera que muchas familias vayan ese día a la Eucaristía, que es a las cuatro de la tarde. Gracias, Humberto. Bien, y seguimos. Blanquita, el jueves 16 no hay conferencias, pero todas las parroquias de las diócesis van a estar unidas en qué? En una hora santa, con intención especial por el fortalecimiento de las familias. Esto invitamos a todas las familias que se acerquen hacia el templo. Seguramente que el párroco les indicará en qué horario será el jueves, el jueves 16 de junio. Muy bien, muy bien. Fíjense que en este primer segmento del programa estamos mencionando rápido la lista. Ya les vamos a hablar con un poquito más de detenimiento. Humberto, el viernes 17 de junio, la conferencia, el catecumenado matrimonial. Ajá. Va a ser en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la Concordia y allí va a estar el padre Johnny Zambrano, junto con un matrimonio también compartiendo este hermoso tema, el catecumenado matrimonial. Realmente para todos los que formamos parte y tenemos familia, pues bien nos debe sonar mucho este tema para asistir a esa Sagrada Eucaristía y a la conferencia posterior. Es la importancia de la catequesis dentro del matrimonio, no solamente para los niños, sino para catequesis continua, para la pareja también y para los hijos mayores, hijos adultos. Blanquita, llegamos entonces al sábado 18 de junio. ¿Tenemos? Lo tendremos. El tema es Familia, Camino de Santidad. Será con el padre Luis Merchan en la parroquia Santa Teresa. En Santa Teresa. Perfecto. Fíjense que son temas maravillosos. Bien, continuamos. Vayan tomando nota. Recuerden, lunes 13, martes 14, miércoles 15, jueves 16, viernes 17, sábado 18. Llegamos ahora, pasamos al miércoles 22 de junio. Misa en cada parroquia, Humberto. Sí, esta Eucaristía es como la apertura al décimo encuentro mundial. Igual que en Roma va a comenzar el 22, es un llamado del Papa Francisco a que todas las diócesis del mundo, al mismo tiempo que en Roma se esté haciendo esta celebración en todas, bueno, valga la repetición, en todas las diócesis del mundo. Sí, y en sus respectivas parroquias, ¿no? Sí. Muy bien. Y Blanquita, cerraríamos entonces la jornada mundial, el mismo día que termina en Roma, en San Cristóbal. ¿Cómo cerramos? El domingo 26 de junio, con una Eucaristía en la Catedral, presidida por los señores obispos, Monseñor Mario Moronta, y nuestro obispo auxiliar, Monseñor Juan Alberto Ayala. Esto será, lo más seguro, a las 11 de la mañana. Muy bien. En Catedral, para dar gracias a Dios por los beneficios que ha sido este encuentro para todas las familias del mundo. Muy bien, Blanquita. Bueno, si alguno de ustedes quiere este programa vía WhatsApp, nos pueden, en el próximo segmento, les vamos a dar el número telefónico para que nos puedan solicitar esta programación detallada. Y sobre todo, queremos que ustedes se conviertan en multiplicadores, evangelizadores junto con nosotros de este cronograma de actividades tan hermoso y que lo difundan. Y que el programa de YouTube lo difundan también para que la gente pueda tomar nota de estas fechas tan importantes. Bien, vamos entonces a un breve receso y nos encontramos en el próximo segmento. Aleluya, aleluya. Ya que reza unida, permanece unida. De nuevo con ustedes, amigas y amigos, en este segundo segmento de calor de hogar para familias felices. Aprovechen estos eventos que estamos detalladamente indicándoles la próxima semana para que las zonas de San Cristóbal, cercanas a estas parroquias donde van a ser las cinco conferencias, se puedan trasladar, vayan a las familias de San Cristóbal, recuérdenle a su párroco, recuérdenle a su grupo de apostolados seglar, muevan a su parroquia para que se trasladen y vayan a esas conferencias las familias que tanto lo necesitan en este momento. Bien, hace diez años, el Diario Católico reseñaba la creación de Radio Natividad, una emisora bajo el concepto de Radio Católica, que fue fundada por el señor Vladimir Acero y su familia, quien adquirió unos terrenos en el sector Las Lomas, metros arriba de la parroquia Cristo Rey en San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Allí también se construyó una capilla bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Jerusalén y que junto a ella constituiría meses después como promesa las instalaciones de la emisora Radio Natividad desde donde hoy estamos transmitiendo y emite señal Radio Natividad. Entonces, la emisora católica del Táchira, una emisora de laicos al servicio de la Iglesia y del Pueblo de Dios porque somos la voz de Dios y tú eres parte de esa voz de Dios. Difunde lo que acá les notificamos y les avisamos y en otros programas de la radio, por supuesto. Bien, seguimos Blanca y Humberto, ya en el segundo segmento, hablando del segundo encuentro mundial de la familia, Roma 22 al 26 de junio del 2022. O sea, ya está encimita. Vamos a hablar un poquito del lunes 13 de junio, la conferencia Iglesia Doméstica y Sinodalidad. Les comento un poquito porque esta conferencia le toca a su servidor Marlo Chacón junto con su esposa Yajaira de Chacón por invitación de Humberto y Blanca. Vamos a estar allí con el padre Jesús María Hernández, párroco de Dominico, párroco de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, El Ángel, que es en Barrio Obrero. Bien, allí se va a hablar en esencia de lo que significa sinodalidad. Es parte de la cultura y del quehacer católico. Sinodalidad es conciliación, reconciliación, acercamiento y facilidad para que las personas que piensan distinto se unan, se pongan de acuerdo y puedan trabajar siendo diferentes de manera conjunta para alcanzar objetivos similares. Entonces, sínodo es sinónimo de concilio y sínodo y concilio se deriva de la palabra comunidad. Comunidad. Entonces, es algo que identifica la cultura católica. Ser sinodales, ser conciliares, ser personas conciliadoras que acercamos puntos de vista que reconciliamos. Y como se va a abordar ese tema en la familia, pues la familia es una iglesia que también doméstica, que tiene que ser sinodal, que tiene que ser conciliar, que tiene que ser comunidad. Bien, ya eso lo tocaremos con más calma luego. Claro, claro. Blanquita, el siguiente tema, el amor familiar maravilloso y frágil en la parroquia Nuestra Señora de Coromoto, a las cinco de la tarde. Háblame. Sí, va a ser con el padre Victoriano Rodríguez y acompañados del matrimonio Fran y Grisel de Correa. Realmente, el amor familiar se ha ido resquebrajando por tanta influencia que tenemos de la internet, la televisión, o sea, los celulares. Y uno puede ver cómo en un restaurante de repente está una familia compartiendo un almuerzo, pero cada uno está con el celular en la mano. Entonces, el amor familiar no se estimula. Mire, que en este tiempo atrás, en que tuvimos estos apagones tan largos, para nosotros mismos fue tan bonito, porque era la oportunidad en que podíamos conversar más con los hijos y con la nieta. Y cómo se estimula y se enriquece entonces el amor familiar con el diálogo. Así es. Por eso, hoy día es maravilloso, pero hoy día está frágil, frágil. Gracias, Blanquita. Esta bellísima conferencia en la iglesia Nuestra Señora de Coromoto, la misa a las cinco y luego a la conferencia. Por cierto, que en El Ángel la misa es a las seis y la conferencia es como a las seis y cuarenta de la tarde. Sí, la misa es a las cinco y media. No, a las seis de la tarde. ¿A las seis? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ok? Eso quedó mal en la impresión del documento, pero la misa es a las seis de la tarde en la iglesia Nuestra Señora de Coromoto. Ah, ok. Está bien, bien. Bien. El miércoles quince de junio, Humberto, háblanos de la conferencia Identidad y Misión de la Familia Cristiana. Por favor. Bueno, fíjese, familia cristiana, la misión, realmente nosotros como familia, empezando por los padres, todos tenemos una misión dentro de nuestros hogares. Es la educación de los hijos con valores, es el proveer para que estos jóvenes, niños y jóvenes, pues adquieran conocimientos para un desarrollo de un trabajo posterior, la universidad, en fin, hay muchos canales que deben cubrir, pero sobre todo, esta siembra de valores es en el respeto que se debe tener, es en la tolerancia del uno con el otro, en cual casa donde hay dos, tres hijos, cuatro, no vemos que de repente pues se agarran a golpes y tal, yo diría hoy en día que eso es como muy natural dentro de un hogar. Hasta del pelo a veces. Sí, pues esas cuestiones, ¿no? Pero eso, ¿qué nos da? Bueno, cuando estamos hablando de esa tolerancia, de poder aceptar los pensamientos diferentes que pueda tener cualquier miembro de la familia, etcétera, pero para eso están los árbitros, los padres, ¿no? Para orientar en este sentido. Y luego esta misión tiene que ir mucho más allá con el testimonio y con el ejemplo que debe vivir cada familia. Excelente, Humberto. Bien, amigas y amigos, primeros tres eventos, recapitulo, lunes 13, Iglesia Doméstica y Sinodalidad, Iglesia del Ángel, Misa a las 6 de la tarde y la conferencia a las 6 y 40. El martes 14 de junio, conferencia El Amor Familiar, maravilloso y frágil. Se puede partir así como un florero de vidrio con mucha facilidad, o como un plato de porcelana. El Iglesia Nuestra Señora de Coromoto, Misa a las 5 de la tarde, conferencia aproximadamente a un cuarto para las 6, martes 14. Miércoles 15 de junio, conferencia Identidad y Misión de la Familia Cristiana, Padre Alirio Zambrano, Alexander y Elsa de Zambrano en la Iglesia San José. Misa a las 4 de la tarde, se estima que aproximadamente a un cuarto para las 5 está empezando la conferencia. Sí, es el único templo donde la Eucaristía es a una hora más temprano, a las 4 de la tarde. Muy bien, ese es un buen dato, ¿no? Sí, sí, es importante. Está en pleno centro de la ciudad. Sí, y es el mismo horario que normalmente hay las celebraciones todas las tardes. Muchas gracias, Humberto. Ya tienen tres fechas, las dimos con más detalle. Recuerda, difunde este video a tus familiares, amigos, llévalo a tu párroco y llévalo a los grupos apostólicos de tu parroquia para que se difunda rápidamente esta noticia. Y el jueves 16 de junio, en todas las parroquias, tal como nos decía Blanquita en el segmento anterior, Hora Santa en todas las parroquias con participación de las familias. Si no has recibido información, acércate a la parroquia. Pregunta a tu párroco o a la secretaria de la parroquia, ¿a qué hora va a ser el jueves la Hora Santa? Y ofrécete para colaborar con la Hora Santa, bien sea invitando a las demás familias de la cuadra, etc. O sea, no ir solo, sino con mi familia, pero al mismo tiempo voy a tratar de que otras familias me acompañen también. Así es, así es. Vamos a adorar al Señor que comenzó con la familia de Nazaret, pero vamos a adorarle en esa Hora Santa. Entonces ya lo saben, el jueves que viene, de hoy en ocho, jueves eucarístico, Hora Santa en tu parroquia y colabora, acércate. Bien, en el próximo segmento les hablaremos de los cuatro eventos que siguen en la diócesis, pero no queremos que sea esto solamente un cronograma, un almanaque, sino calor de hogar en tu parroquia. A una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de su propia vocación. Juan Pablo II Seguimos, amigas, amigos, con calor de hogar para la construcción de hogares felices. Pues, algo interesantísimo, esta programación tan hermosa que Humberto y Blanca nos están ayudando a transmitir a ustedes, coordinadores diosesanos de la pastoral familiar, ellos como matrimonio, y con el apoyo del padre Alirio Zambrano, el párroco de San José, ¿no? Correcto. Como asesor diosesano. Asesor espiritual. Esta programación, el mayor empeño de mi alma, desde mi corazón, sería para que no fuera solamente un cronograma, una agenda, sino una oportunidad para una mejor vida. Que ustedes puedan ir a esas conferencias y salir de allí con deseos de renovación de su vida matrimonial, de reconciliación, de perdón, de valores, como decía Humberto y Blanquita hace rato, de una mejor vida de familia. La necesitamos. No podemos dejar que nuestra familia se enfríe hasta que se resquebraje y se parta, ¿ok? Entonces, atentos a esta programación. Tomen nota. Y si no les da tiempo de tomar nota, escríbanos por celular y nos piden la programación que se las podemos hacer llegar con todo cariño. Radio Natividad, en sus primeros 10 años, 12 de, perdón, 5 de junio del año 2022, cumplió 10 años la emisora. Estamos en la semana aniversaria. Esta emisora se ha caracterizado por sus continuos avances tecnológicos. Sin esperar tanto tiempo, se posicionaron internacionalmente por medio de la página web y de su canal en YouTube. Y actualmente el canal tiene más de 100.000 suscriptores. Humberto y Blanquita, ayúdennos a que haya más suscriptores. A mayor cantidad de suscriptores del canal, mayor bendición para toda la iglesia. Así que, como en las otras redes sociales, su concepto evangelizador no ha cambiado. Es proclamar la buena nueva al mundo a través de este medio comunicacional. Quienes le escuchen o presten su servicio de evangelización en la emisora manifiestan que Radio Natividad es una compañía diaria aún en tiempos de pandemia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de dolor. Llevamos esperanza, oración, fe y hasta un poco de sonrisa y alegría al corazón de tu hogar. Bien, seguimos Humberto y Blanquita, hablando del décimo encuentro mundial de las familias, Roma, 22 al 26 de junio, y en todas las diócesis y parroquias del mundo celebrándose en simultáneo. El viernes 17 de junio, Blanquita, la conferencia, el catecumenado matrimonial con el padre Johnny Zambrano y el matrimonio José de Borio y Carmen de Peña. Háblanos un poquito de esta conferencia, Blanquita. Bueno, permanentemente el matrimonio debe estar siendo catequizado, siendo evangelizado, porque como lo decía también hace rato, de que la familia tiene fragilidad, el matrimonio muchísimo más, porque son dos personas que vienen de familias distintas que han tenido que, por el amor, por el amor sí, ensamblar, pero necesitan permanentemente estar reforzando esa, digamos, la vida cristiana para mantenerse en la perseverancia, porque estamos siendo amenazados todos los matrimonios de la influencia, del ambiente, de las redes, de todo esto que está dañando el centro de la familia y particularmente el matrimonio. Fíjense algo interesante con esta conferencia del viernes 17 de junio, los matrimonios de las parroquias que son de la Concordia, que son parroquias grandes, muy grandes. Muy grandes. Eso va a ser en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y la misa es a las 5 de la tarde y la conferencia será aproximadamente a un cuarto para las 6. Asisten a la misa y, por favor... Y llegar temprano para los buenos puestos. Así es. Y por favor inviten, lleven a su familia, vayan los esposos, lleven a los hijos, inviten a los abuelos y, por favor, inviten a familias vecinas. Parroquia Nuestra Señora del Carmen, 5 de la tarde la misa, 5.45 la conferencia. Continuamos, Humberto. El sábado 18 de junio, la conferencia Familia Camino de Santidad en la Iglesia Santa Teresa, otro sector gigantesco de la ciudad. Otro sector muy grande y ahí pues está el padre Luis Marchand, realmente un hombre que vibra, vamos a decirlo así, por la familia. Muy pendiente, muy atento a todo lo que tiene que ver con familia. Este tema y esta conferencia, santidad, tú dirán, pero bueno, van a hablar de santidad. ¿Cómo un matrimonio puede llegar a ser santo? Pues mire, tenemos muchos matrimonios santos y ya hace poco, yo lo estuve buscando esta tarde, pero no me dio el tiempo, porque hay ahorita una pareja que está, no recuerdo. ¿En Venezuela? Recién, sí, los fundadores de Fe y Alegría. Los fundadores de Fe y Alegría. Un obrero albañil y su esposa muy humildes, ellos les acaban de introducir el proceso para su beatificación. Qué bueno. No tengo los nombres acá, pero son ellos. Entonces, es posible, es posible, el Papa Francisco hablaba de que quiero santos de brujín, que coman hamburguesas, que coman no sé qué, que coman... Aunque sea perritos calientes. Pero, o sea, gente natural, con mucha tranquilidad, pues, haciendo el bien. Así es. Haciendo el bien y cumpliendo los mandamientos de Dios, mire que todo esto es posible. Hay un matrimonio católico venezolano muy prestigioso, el doctor Aristides Calvani y su esposa Adelita de Calvani. Adelita, sí, señor. Entonces, ellos, independientemente de su participación política en aquel momento, que no la voy a mencionar, pero ellos, fue una pareja católica que están también en camino de... en proceso, ¿no? Están en proceso, sí. En proceso de beatificación. Claro, claro, claro. Para que oremos por esas intenciones. Los conocí personalmente y realmente, pues, ellos eran hombres, gente muy callada. Del movimiento familiar cristiano eran ellos. Así es, así es. Bueno, ya saben, 18 de junio, en la Iglesia Santa Teresa, 6 de la tarde, estará esta conferencia, ¿ok? Y, por último... Hay una cosa que tenemos que avisar acá. Los párrocos este domingo, todos los párrocos, sacerdotes, donde celebren, y haya una humilía, no dejen de invitar para las festividades del 22 y el 26. El 22 en todas las parroquias, el 26 igualmente en todas las parroquias, con presencia importante de la familia, y en el caso nuestro de San Cristóbal, como lo dijo Blanca, en la catedral, donde los dos señores obispos van a estar celebrando. Ok, bien, Humberto está recordando algo que no está en nuestro guión, pero que es muy importante. El domingo 19 de junio, aviso, pidiendo apoyo a todos los párrocos de la diócesis de San Cristóbal, que inviten a los actos del 22 y del 26 de junio, para estar en total sintonía con el arranque de la jornada en Roma, que es el 22 de junio, la misa en sus parroquias, y el domingo 26, la misa central en la catedral de San Cristóbal. Y este domingo, el anuncio es sobre la hora santa del jueves. Así es. Que no se vaya a quedarse por fuera de esa actividad. Bien, ya ultimando detalles, miércoles 22 de junio, misa en cada parroquia con familias de jornadas anteriores, y misa del domingo 20. Ok, recordar esa misa del miércoles 22 de junio, es el día que arranca la jornada mundial de las familias, el encuentro mundial. Y el domingo 26 de junio, la eucaristía en la catedral de San Cristóbal, presidida Dios mediante por nuestro obispo diosesano, Monseñor Mario Moronta, y nuestro obispo auxiliar. Estén pendientes, porque tanto Humberto como Blanca, como yo, y todo el equipo de la pastoral diosesana, va a estar pendiente de avisar la fecha, la hora exacta de esta misa, ok, que no ha sido todavía... Igual como si fuera a haber algún cambio, que Dios quiera y no, pero si lo hubiese, ahí vamos a estar para llevar la noticia. Perfecto. Entonces, en el próximo segmento, vamos a hablar ya con un poquito más de tiempo, Humberto Blanca y yo, de la jornada en Roma, y de lo que se ha adelantado también en las diócesis. Ok, bien, nos encontramos en unos minutos. Sí, María, los primeros invitados de Nuestro Hogar. Seguimos, amigas y amigos, con calor de hogar para familias felices. Hoy, compartiendo con Humberto Urbina y su esposa Blanquita de Urbina, que salió un momento, ya debe estar por llegar, y estamos hablando del décimo encuentro mundial de familias en Roma, y cómo el Papa Francisco pidió a todos los obispos del mundo, incluyendo nuestro obispo, que la jornada fuese realmente mundial. O sea, que en todas las diócesis hubiese estas conferencias de formación, que son un mismo guión para todo el mundo, que hubiesen las misas de arranque, las misas de culminación, las horas santas, o sea, que se orara mucho por este encuentro de familias, y que cada diócesis saliera fortalecida. Bien, antes de hablar un poco sobre el tema, ahondando el tema del encuentro de familias, decirles que Radio Natividad, en opinión de Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, Radio Natividad es un instrumento de la gracia de Dios para nuestra iglesia en San Cristóbal, y allí hasta donde llegue toda su programación. Estas fueron palabras de Monseñor Mario Moronta el día aniversario. Y vale la pena resaltarlas, porque ciertamente una estación como esta, que llega por YouTube y llega por página web, pues latinos de todo el mundo la pueden escuchar. Entonces, queridos tachirenses, queridos venezolanos que nos oyen, nos sintonizan, difundan la emisora, que se dé a conocer, y sobre todo tenemos tantas familias lejos de Venezuela en este momento, que vale la pena que ellos desde allí nos sintonicen y nos escriban. Claro, y ellos mismos solicitan, por ejemplo, gente que vive en Chile, gente que vive en España, gente que vive en Alemania, constantemente, don Humberto, necesitamos que nos envíela, y de hecho ya tienen todos cómo poder tener acceso a la Eucaristía aquí de Radio Natividad, igual que las que se celebran en la Curia. Así es. Y digo, ay, bueno, para nosotros era que sea así al obispo. Así es, así es, Humberto. Entonces, es bonito. Gracias, Humberto. Tenemos por acá otro mensaje aniversario. Este es de Lady Juliet y José Ramón. Dicen lo siguiente. Radio Natividad ha significado para el pueblo de Dios un Belén naciente en el corazón del hombre. Es una voz clara que con su melodía y palabra oportuna llena y alienta el alma. Muchas gracias, Lady y José Ramón, por esta opinión, y deseamos lo mejor, lo mejor para... Deseamos lo mejor para ustedes y para toda, para todo el personal de Radio Natividad. Humberto, el Radio Natividad y el proyecto, ya va que perdí mi cartera un momento, Radio Natividad, perdón, disculpen ustedes, había perdido el flyer del aviso. Nosotros promovemos desde acá, desde la pastoral familiar, la línea SOS Proyecto Esperanza. La línea SOS Proyecto Esperanza es para favorecer, promover la vida y en lo posible restaurar la vida de aquellos que voluntaria o involuntariamente cayeron en este error. ¿Ok? El aborto cambió mi vida. Si sientes un profundo dolor, hombre o mujer, que has propiciado un aborto, que lo ha favorecido o que has permitido que lo ejecuten, si sientes mucha soledad, si te sientes arrepentida o arrepentido y desearías que nunca hubiese pasado eso, hablamos del aborto provocado, nosotros podemos ayudarte. Tu consulta es confidencial, línea SOS Proyecto Esperanza. El número telefónico, tome nota para que ayuden algún familiar o algún amigo en esta situación. 0416-172-8622. Repito, 0416-172-8622. SOS Proyecto Esperanza. Este es un servicio completamente gratuito, donde personas preparadas, porque de verdad la formación de ese grupo de personas es durante unos cuantos meses, para que ellos estén en condiciones de poder hacer ese acompañamiento pastoral a las personas afectadas por el síndrome post-aborto. Excelente. Así que ya lo saben, amigos, amigas, tanto los que han sufrido o padecido o provocado un aborto, como si son familiares de personas que estén viviendo esta situación, vamos a unirnos y ayudar y aprovechar esta línea. ¿Ok? Blanquita y Humberto, ya Blanquita nuevamente con nosotros. Hablemos un poco del Encuentro Mundial de las Familias. Blanca. Bueno, hace años el Papa San Juan Pablo II comenzó con este Encuentro Mundial de las Familias. Era necesario que las familias fueran tomadas en cuenta y se reunieran en un lugar del mundo. Y bueno, puedo decirles que esto se sucede cada cuatro años. Hace cuatro años una familia de la comunidad Fuente Real estuvo en Irlanda, en Dublín. Y eran ellos cinco personas en matrimonio con sus tres hijos y fue una experiencia extraordinaria cuando ellos compartían todo lo que vivieron allá en Dublín. Y hace ocho años fue aquí en América, en Norteamérica, en Filadelfia, el Encuentro Mundial. Ahora nos tocó en Roma. Vamos a ver para dentro de cuatro años dónde lo tendremos. Exactamente. Este Encuentro Mundial de las Familias es una oportunidad única para que tu padre, tu mamá, madre de familia, hijo, hermano, abuelo, encontremos oportunidad para reflexionar como católicos sobre cómo está el calor de la presencia de Dios en nuestro hogar. Cómo está la vivencia de las virtudes cristianas en nuestro hogar, cómo está la aplicación de los valores cristianos y humanos en nuestro hogar, la fortaleza, la justicia, la reconciliación, el perdón, la alegría, la bondad, la generosidad, la ternura. Todo esto es algo realmente extraordinario. Cómo está el, inclusive hasta las discusiones, cómo se llevan en nuestros hogares, porque en todo hogar hay problemas, pero cuando hay valores cristianos reinando, es más fácil reconciliarse, encontrar el camino de la paz, de la concordia. ¿Alguna recomendación, Humberto? Bueno, fíjate, la recomendación, pues es que, ¿cómo se llama? Si uno como padre enseñó a sus hijos o ha estado pendiente de que realmente no lleguen a discusiones fuertes, etcétera, sino que se sientan a hablar, de repente alguno que otro sube un poco la voz. La recomendación es clarita en ese sentido. Es tu hermano o es tu hermana, ¿no? No es un extraño, no es una persona que tú no conoces y que tú estás conviviendo con ellos en tu casa y mañana, estoy seguro, mañana que más tarde vas a necesitar de alguno de ellos. Así es. Estar en bicicleta y después compartían sin ningún problema, porque siempre hay espacios que el uno cede porque está ocupado por lo que sea y entonces lo aprovecha el otro. El valor de la generosidad y de la unidad. Muy interesante esto. Se habla de valores, valores cristianos, pero no decimos cuáles son los que se han perdido y que tenemos que rescatar. El domingo pasado tuvimos Pentecostés, el Espíritu Santo nos regala sus dones, pero tenemos que pedírselo para que tengamos los frutos. Usted acaba de, Marlo, acaba de hablar de los frutos, la bondad, la alegría, la paz, la generosidad, la bondad, la paciencia. Todo eso son frutos del Espíritu Santo. El autocontrol. El autocontrol. Esos son frutos y esos tenemos que trabajarlo para que en la familia vuelva a haber eso, pedirle al Espíritu Santo. Así es. Nuestros dos hijos ahorita ya uno tiene 50 y el otro 48 y yo siento inmensa alegría cada vez que yo los veo. Ellos dos hablan, hablan mucho. Hablan mucho. Mucho, mucho, mucho. Comparten mucho su trabajo. Compartiendo una cosa y de verdad se apoyan muchísimo. Entonces dos hombres, ya no diríamos que tan jovencitos. Pero para nosotros son nuestros muchachos. Sí, nuestros muchachos, pero igual compartiendo, hablan mucho y eso es una gran bendición. Bueno, fíjense, gracias Humberto, gracias Blanca, realmente maravilloso. Esto es como la puesta en práctica de lo que el Papa quiere. La Jornada Mundial de la Familia, el encuentro de la familia es precisamente que la familia pueda reflexionar puntos como los que estamos nosotros hoy abordando. ¿Saben por qué, queridos oyentes a través de la radio, televidentes a través de YouTube? Porque no existe la familia perfecta. Existe la familia perfectible. No existe el matrimonio perfecto. Existe el matrimonio perfectible. Y algo más, aún más pequeño, no existe el hombre perfecto ni la mujer por sí sola perfecta. Aunque nosotros siempre somos perfectos, ¿sí? Ante Dios, solamente. Los hombres, los hombres. Ese es un mal chiste. Entonces, en esa búsqueda de la perfección, aquel consejo de San Pablo, busquen ustedes y aspiren a la perfección superior. ¿Cuál es la perfección superior? El amor, la caridad, el perdón, la reconciliación. No crean ustedes que en el hogar, por lo menos en el mío, yo no sé, me imagino que en el de Blanquita y Humberto también, a veces hay discusiones. Claro que sí. Por diferentes puntos de vista, choques a veces de opiniones. Y tiene que llegar, cuando los choques se dan, no dejar caer la noche sin que uno se haya reconciliado. No acostarse lleno de ira y de rabia, en mi caso con mi esposa, con Yajaira o ella conmigo, sino rápidamente propiciar un reencuentro, un perdonarse y darle vida a la acción de Dios en el sacramento del matrimonio. En una oportunidad nos recomendaron a nosotros, Dios mire, cuando ustedes estén molestos y tal y qué sé yo, agárrense de la mano. Y recuerdo que algunas veces nosotros estábamos molestos y yo iba a agarrarle las manos a Blanca y Blanca empezaba a correr por toda la casa para no dejarse agarrar. Bueno, muy bien, muy bien. Bien, ya nos despedimos de este segmento. En pocos minutos seguimos ya para darle cierre a esta maravillosa idea. No existe familia perfecta. Jesús nos enseña que no debemos terminar el día sin pedirnos perdón. Papa Francisco. No debemos terminar el día sin pedirnos perdón, sin reconciliarnos, dice el Papa Francisco. Maravilloso, ok, maravilloso. Bien, último segmento, muy pocos minutos nos quedan de programa. Radio Natividad nació en el corazón de un hombre humilde y sencillo que escuchó la palabra de Dios. Esto lo dice la hermana Fanny Quiñones. Y movido por el Espíritu Santo, quiso que todos descubrieran el tesoro que él estaba empezando a abrir. Él, el señor Vladimir, junto a su familia y quienes sirven en esta emisora, han tomado como suyo el mandato de Jesús. De ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Estas son palabras de la hermana Fanny Quiñones. Para nosotros, Radio Natividad es nuestra casa, nuestra escuela y lugar de crecimiento personal, conyugal y familiar. Y esto lo dice otro matrimonio productor acá de radio, que es Luis y Andreina, del programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Bien, Blanquita Humberto, no hay tiempo sino para unos segundos muy cortos de reflexión. Lo que ha hecho la diócesis de San Cristóbal, ahora. Perdón, hace unos minutos me retiré de la cabina y me encontré con don Vladimir y lo pude saludar. Y cómo no agradecerles a don Vladimir y a doña Irian de Acero por habernos abierto las puertas de esta emisora para este programa de la Pastoral Familiar, que ya tenemos varios años disfrutándolo. Entonces, acá en la diócesis de San Cristóbal, es una bendición que tengamos esta emisora y estas personas con este corazón tan abierto. Sí, nuestro agradecimiento a Dios Todopoderoso realmente por lo que ha pasado en la vida de la Pastoral Familiar en estos últimos tiempos, el haber hecho la petición a Marlo y él dio un sí de inmediato. De verdad que fue, estaba esperando que yo lo invitara para él contestar. Y lo mismo pasó con el señor Vladimir, aquí hubo un tiempo donde tuvimos la oficina de la Pastoral Familiar, hemos tenido una excelente relación todo el tiempo y la colaboración de ellos ha sido magnífica. Entonces, este, es un canal abierto para la Pastoral, de verdad, en todos los sentidos. Gracias, Humberto. Yo no solo pediría que me dieran su número telefónico por si alguno de ustedes quiere pedir el programa ya el de la última semana, Humberto. El programa cortico. 0-4-14-7-11-28-83. Repito. 0-4-14-7-11-28-83. Gracias, Humberto. Humberto Urbina. Blanquita. Ajá, 0-7-7-0-4-14-0-7-7-10-21. 0-4-14-0-7-7-10-21. Estamos a la orden. Bueno, amigas, amigos, ya en estos últimos segundos, decirles que hay dos páginas web que quiero recomendarles. Si ustedes quieren pedir el enlace a estas páginas web, pues con muchísimo gusto se los enviamos. Escribiré en ese caso a mi número telefónico 0-4-14-7-0-5-8-7-6-4. 0-4-14-7-0-5-8-7-6-4. La página web www.romefamily2022.com en español. Entonces, allí van a tener información en directo de Roma y pueden bajar la aplicación, la página app también, por lightyfamilylife.va del Vaticano. Y allí pueden perfectamente seguir las transmisiones en vivo de las conferencias, de las misas del Papa y todo lo que se esté transmitiendo. Estén atentos. Así es. Ok, los piden a ese número telefónico de Marlo Chacón. Cualquier cosa. En el instructivo y en el instructivo va toda esta información. Así es, así es. Bien, el agradecimiento a todos por la sintonía. La invitación a difundir este programa de hoy envíen el enlace de YouTube a sus amigos, familiares, a su párroco, a sus grupos apostólicos. Y para que conozcan la programación Dios es sana del décimo encuentro mundial de familias. Hemos llegado a ustedes, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén. Los quiero mucho. Les aprecio. Realmente que tengan una excelente semana. Y atentos. Semana de encuentro mundial de la familia con el Papa Francisco. Porque la alegría del amor nace en la familia. Radio Natividad y la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal presentaron Calor de Hogar. Después.